¿Qué hacer en esas situaciones? De vez en cuando todos tenemos que hacer frente a situaciones en las que alguien nos desea el mal, alguien quiere hacernos daño. Y la pregunta es, ¿qué hacer en esas situaciones? Inspirado por Dios, el salmista escribe, ¿Cuándo quedo realmente con miedo, recurro a Dios con confianza? Y cuando recurro a Dios, pierdo el miedo, pues confío en Él. Finalmente, si confío en Dios, ¿qué pueden hacer conmigo los simples mortales? Impresionante. No hay nada más poderoso y reconfortante que saber que si confiamos en Dios, Él siempre está de nuestro lado. Yo no sé la preocupación que tienes en tu corazón. Yo solo sé que si vas a Dios con confianza, Él te abrazará y te ayudará. Que nuestro Padre Celestial te bendiga y también a tu familia. No hay nada más poderoso y también a tu familia. ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal!